Por otro lado, desde el Ministerio de Educación, dijeron que están trabajando en el reclamo salarial de los docentes, pero minimizaron la convocatoria afuera de casa de gobierno. Bueno, evaluamos en función de los reportes que nos mandan de los distintos colegios privados. Recordemos que es un paro del sector privado, la escuela pública funciona a pleno hoy en la provincia. Y lo que entendemos es que la actividad que nos mandan es que es la actividad normal. Es decir, hay en prácticamente los 243, 250 colegios privados de la provincia, la actividad se está llevando a cabo de manera normal. Personalmente creo que eso es bueno. Creo que dos cosas al respecto. La primera es que en este momento la gente quiere clase, más que paro. Y si bien uno entiende, y esto es muy importante, el gobierno tiene plena conciencia y sensibilidad respecto de las problemáticas económicas y de las cuestiones salariales. Lo digo porque en este mismo momento se están llevando a cabo una serie de diálogos con los distintos representantes de trabajadores y trabajadoras de distintas actividades, incluida la docencia, que tienen como eje al salario. Entonces creo que siempre que hay otros caminos son mejores que el paro. Lo del anuncio ya le dejo a quien obviamente está a la cabeza de todo esto, que es el gobernador de la provincia, respecto de los detalles que tienen que ver con cómo el gobierno responde a la necesidad de llegar y mejorar la capacidad adquisitiva del bolsillo de los tucumanos y tucumanas en una serie de medidas que se han venido tomando el adelantamiento de las cuotas de paritaria, en fin, que viene tomando el Ministerio de Gobierno y Economía, conducido por el gobernador.